Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Espéritura de hoy viernes 11 de noviembre de 2022. Iniciamos cantando. Amén. Lo que sintió Jesús, yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Más después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo creía estar seguro y realizado y dejaba descansar mi corazón. Y siguiendo por la vía equivocada, cosechaba en mi vida una ilusión. Más después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz de Cristo el Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Amados hermanos, pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. No ten piedad. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. O Dios, que fuiste glorificado con la vida y la muerte de tu obispo San Martín de Tours, renueva en nuestras mentes y corazones la maravilla de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan apartarnos de tu santo amor. Por Jesús Cristo nuestro Señor, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amar significa seguir los mandamientos de Dios, como oíste desde el principio. Este es el mandamiento que debe regir vuestra conducta. Es que han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estad en guardia, para que recibáis el pleno salario y no perdáis vuestro trabajo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya. Dichoso el que con vida incachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya. Haz bien a tu siervo. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya. 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 Abre mis labios, Señor, para poder proclamar. Abre mi corazón, para poder te adorar. Abre mi oído, Señor, para poder te escuchar. Abre mi corazón, para poder te adorar. Abre mis ojos, Señor, para poder contemplar. Abre mi corazón, para poder te adorar. Abre mi mente, Señor, para poder meditar. Abre mi corazón, para poder te adorar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del hijo del hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres. Tomaban esposo hasta el día en que Noé entró en el árbol. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo como sucedió en los días de Noé, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, pero el día que Noé salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el hijo del hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa no va a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer del otro. El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Les digo que aquella no sirve. Estarán dos juntos, a uno se lo llevará y al otro lo dejará. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevará y a la otra la dejará. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él les dijo, ¿Dónde está el cadáver? Allí están los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en la primera lectura que hemos escuchado, del apóstol San Juan, se nos habla del Anticristo. ¿Y quién es el Anticristo? El Anticristo es aquel, aquella persona, aquel ser humano, que se pone en contravía del anuncio de la palabra de Dios. Tranquilamente, en nuestras comunidades apostólicas, en nuestras comunidades eclesiales, allí en tu parroquia, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu grupo apostólico, puedes tú ver una persona o varias personas muy metidas, muy consagradas. Pero puede ser que esa persona, que tú ves tan piadosa y tan consagrada, puede ser una persona que va en contravía del camino del Señor, como lo está diciendo aquí la primera lectura de la carta secundaria del apóstol San Juan. Y lo que Dios quiere que nosotros tengamos es que caminemos en la verdad, que cumplamos sus mandamientos, que nos encontremos y nos identifiquemos con Él. Esa es la razón de ser de nuestra vida cristiana. Y eso es lo que Dios busca y quiere de cada uno de nosotros. Que Dios cada día aumente nuestra vida, aumente nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra forma de ser, para que nosotros podamos, así como decíamos en el Salmo, en la respuesta, dichoso el que camina en la ley del Señor, dichoso el que camina en la voluntad del Señor, que nosotros seamos personas dichosas. Que este Salmo 118, que estamos represionando en el día de hoy, sea ese signo de poder nosotros, en encontrarnos con Dios. En el Evangelio, el día que se revele el Hijo del Hombre, y miren que nos coloca el ejemplo del tiempo de Noé, cuando se dio el diluvio, nos presenta el tiempo de Ló, cuando Ló salió, por mandato divino le dijo, ven y no vuelvas atrás, ni siquiera mires para atrás, pero las mujeres de hoy, las mujeres que son bien curiosas, bien detallistas, y lo que nos decía en estos días la palabra, si no me equivoco, como que fue el lunes, un hombre que no sean chismosas, que no sean comunicadoras, como dice una amiga por ahí, me dice que le baje, que le baje, que le baje, pero es que la palabra, es malo para mí, es que el padre, entonces, por estar chismociendo, estar mirando hacia atrás, era lo que se le había quedado, se convirtió en mirando para atrás, y quedó así, estatuas de sal, hermanos, dice la palabra, el que esté en la azotea, esté en el segundo piso, que esté en el quinto piso, que no bajen por lo que está en el primero, que se quede allí, que el que esté en el campo laborando, que no vuelva hacia atrás, que no vuelva a la ciudad, que se quede allí, no, pero es que allá tengo tal cosa, hermano, será que eso es más importante, que tu propia vida, lo que Dios está queriendo decir, es que nosotros, nos quedemos y estemos allí, donde estemos, donde nos encuentre, nos encontremos, para qué, para poder salvaguardar nuestra vida, cuando ahí, a todos nosotros, nos dicen, que cuando hay temblores, cuando hay terremotos, cuando hay todo ese mundo, cosas de desastre, hombre, que estemos en la casa, que permanezcamos en un lugar seguro, que nos ubiquemos en determinado lugar, pero hacemos todo lo contrario, y entonces, cuando le cae, algo encima, y cerró los ojos, para siempre, y le rezamos, el rey, y cantipa, ah, pero, ¿por qué se tenía que poner? Porque a él le dio la gana, de moverse, hermano, Dios quiere, la salvación, y la plenitud, de cada uno de nosotros, pero si nosotros, somos desobedientes, ahí sí, él no puede hacer nada, que nosotros seamos obedientes a Dios, para que el ejemplo de San Martín de Tours, obispo, gran pastor, podamos nosotros también encaminarnos, hacia el encuentro con él, presentemos nuestras súplicas al Señor, y a cada una de ellas, respondemos diciendo, San Martín de Tours, intercede por nosotros, Padre, fuente de toda luz, que has querido iluminar el mundo, con la gloria de Cristo resucitado, ilumina desde el principio de este día, nuestras almas, con la luz de la fe, oremos, San Martín de Tours, intercede por nosotros, San Martín de Tours, que por medio de tus hijos resucitado, entre los muertos, has abierto a los hombres las puertas de la salvación, haz que a través de los trabajos de este día, sea creciente nuestra esperanza, oremos, San Martín de Tours, intercede por nosotros, tú, que por medio de tu hijo resucitado, has derramado sobre el mundo, tu espíritu santo, enciende nuestros corazones, con el fuego de este mismo espíritu, oremos, San Martín de Tours, intercede por nosotros, tú, que para librarnos entregaste a tu hijo, a la muerte, haz que él sea hoy para nosotros, salvación y redención, oremos, San Martín de Tours, intercede por nosotros, por tu hija, Siakit Omoto, a quien tú en este día, les estás regalando un año más de vida, para que le acompañe siempre, la proteja y la libres de todo mal y peligro, hoy, mañana y siempre, oremos, San Martín de Tours, intercede por nosotros, por los enfermos, Gloria Córdoba Pino, Gloria Trujillo Méndez, Ginette Córdoba Parra, Cándida Rosa Parra Palomeque, Ana Luisa Fajardo Ledesma, enfermos de la familia Londoño Méndez, Pastora Arroyo, los enfermos de la familia Vivas Varga, los enfermos de la familia de Maura Portillo Carbajal, los enfermos de la familia de Marlene Flores, los enfermos de la familia Cardoso Martínez, los enfermos de la familia de Guadalupe López, los enfermos de la familia del Pidia Ramos, los enfermos de la familia Hernández Medina, los enfermos de la familia Corea Martínez, los enfermos de la familia de Olga Mera, los enfermos de la familia de Silberia Cruz Gómez, los enfermos de la familia de Nieves Armesia Casicedo Mena, los enfermos de la familia de Norberto Ojeda de Díaz, Dimas Lagarejo Parra, Aulio Lagarejo Parra, Plácido Lagarejo Parra, Quintiliano Rentería Martínez, Leonor Palazos, Julio César Santos Rentería, Elisa Palazos Moreno, César Coronado Santos Rentería, Obdulia Cardoso Martínez, y los enfermos de la familia Ramos, Araceli Rodríguez, Sonia Córdoba, Luz Elena Becerra Santiago, Santiago Rodríguez, Rosa Flores de Rodríguez, Jazmín Lara, y los enfermos de Yadira García Álvarez, y especialmente a los que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos, y les conceda la salud corporal y espiritual que ellos desean, para seguir alabando y bendiciendo tu santo nombre, oremos. San Martín de Tours intercede por nosotros. Dios y Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro, resucita también a nuestros hermanos y familiares difuntos, Flor de María Rojas, Ana Joaquina Quejada Serna, Ofelia Gil de Sánchez, Héctor Moya Guerrero, Capito Chalamina, Ignacio Vargas Hernández, y a nosotros danos un lugar junto a ellos, en tu gloria, el día que tú nos llames a estar junto a ti, oremos. San Martín de Tours intercede por nosotros. Recibe, Madre Santo, las súplicas que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. Conventorio Bien, Señor, ir a tu encuentro, poder llegar y adentrarme en tu casa, Sentarme contigo y compartir la misma mesa Admirarte y tocarte Poder decirte Dios que lindo eres Admirarte y tocarte Poder decirte Dios que lindo eres Mi Señor, sé que no soy nada Sin merecer has hecho en mí una morada Mas al recibirte, perfecta comunión se crea Yo en ti, tú en mí Mi alma dice Dios que lindo eres Yo en ti, tú en mí Mi alma dice Dios que lindo eres Padre hermanos, para que este sacrificio en el nuestro sea agradable A Dios Padre todo poderoso El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Santifica Señor los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de San Martín de Tur Que Dios orienta en nuestra vida En medio de los bienes y males de este mundo Por Jesús Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darme gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Por Jesucristo tu Hijo amado Porque nos conduces Y nos concedes la alegría De celebrar hoy la fiesta De tu santo pastor San Martín de Tur Fortaleciendo a tu iglesia Con el ejemplo de su vida Instruyéndola con su palabra Y protegiéndola con su intercesión Por eso Como los ángeles y los amas Todos te cantan en el cielo El himno de tu gloria Así también nosotros aquí en la tierra Cantamos sin cesar El himno de tu sana gloria Santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Santifica estos dones Con la función de tu santo espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos sagrados misterios Porque el mismo la noche En que iba a ser entregado Como pan Y dándote gracias Lo partió y lo dio A sus amigos discípulos Diciendo Toma Y comete todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acaba de la cena Con este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Discípulos Diciendo Tomad y bebé De todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Y sangre De la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es Jesucristo Sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección En Señor Jesús A su vez Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo Que ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos has Dignos de estar En tu presencia Celebrando esta Sagrada Eucaristía Te pedimos Sumitamente Que el Espíritu Santo Nos congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate también Señor De tu iglesia Estetida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro subispo Víctor Manuel Ochoa David Y Edgar De Jesús García Quien Y todos los pastores Que cuidamos De tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Y el amor Recuerda Padre Santo a nuestros hermanos Amigos Y familiares Y juntos Por quien te ofrecemos Esta Sagrada Eucaristía Flor de María Rojas Ana Joaquina Pecada de Lemos Oferia Sánchez Sánchez de Arredón Sofía Gil de Sánchez Héctor Moya Guerrero Agarito Chalamet Ignacio Vargas Hernández A ellos Señor Y a cuando Descansa En Cristo Concedeles El lugar Del consuelo De la luz Y de la paz En piedad Y misericordia En todos nosotros Y así con Santa María La Virgen Madre de Dios Y Madre Nuestra San José Su pastísimo Esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos San Martín De Turquí Y cuando Viveron En la Unidad Desde los Tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanza Por él Con él A ti Dios Padre Y el impotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo el orito De la gloria Por los siglos De los siglos Amén Tienes a la recomendación De Cristo Jesús Digamos con fe La oración Que él nos enseñó Del cielo Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu bondad Y misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras nosotros Esperamos La venida Gloriosa De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De la iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este y permanezca Con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos con hermanos El saludo De la paz Y parto La bendición De Dios Padre Y Espíritu Santo Como signo De paz De Dios Que quitas El pecado De los hombres De Dios Que quitas El pecado De los hombres En piedad De nuestros Almas Ten piedad De nosotros Ten piedad De nuestras Almas Ten piedad De nosotros Condero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Condero de Dios Que quitas El pecado De los hombres En piedad De nuestras Almas Concedernos La paz Ten piedad De nuestras Almas No concedemos la paz Este es Cristo el Cordero de Dios Él nos quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A participar de su cuerpo y de su sangre, Señor No soy digna que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Dijo Jesús a sus discípulos ¿Cómo sucedió en los días de Noé? Así será también en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían y se cansaban Hasta el día que Noé entró en el arca Entonces llegó el diluvio, acabó con todos Lo mismo sucedió en tiempos de Noé Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían Pero el día que Noé salió de Sodoma Llovió fuego azufre del cielo Y acabó con todos Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre Que el día, si uno está en la azotea Y tiene sus cosas en casa Que no va a ir por ellas Si uno está en el campo Que no vuelva acordados de la mujer del hombre El que pretenda guardarse su vida la perderá Y el que la pierda la recobrará Os digo esto Aquella noche estarán dos en una cama A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán Estarán dos moliendo juntas A una se la llevarán y a la otra la dejarán Ellos le preguntaron ¿Dónde, Señor? Él les contestó ¿Dónde se reúnen los buitres? Allí está el cuerpo Al imperio de las palabras Este es mi cuerpo El pan se tras sustancia en el cuerpo de Cristo Que confiere la unión de una doble riqueza Aquel que lo recibe dignamente Mitiga las tentaciones y suscita la devoción Acerquémonos a recibirle todos Cantando Yo me suscitaré un sacerdote fiel Que obre según mi parecer Y mi santa voluntad Dice el Señor Aleluya 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 No sé si no ¡Ayúdame! No sé si no 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 No sé si me has visto какой un avión Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Les aseguro que cada vez que lo hicieron Con uno de estos mis hermanos humildes Conmigo también lo hicieron Dice el Señor Aleluya, aleluya Concedelo Señor A los que has alimentado Con el sacramento de la unidad La aceptación perfecta De tu santa voluntad En todas las cosas Para que así Como San Martín de Tur Se entregó por entero a tu servicio También nosotros vivamos el gozo De ser verdaderamente hijos tuyos Y servidores tuyos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Canto de salida Madre mía Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Llorando te llame Llorando te llame Tu mano derrame Feliz bendición Luna bella Luna bella De eternos fulgores Manojo de flores De aroma inmortal Embalsame Embalsame Mi pecho tu ambiente Y alumbre mi mente Y alumbre mi mente Tu luz celestial Embalsame Mi pecho tu ambiente Y alumbre mi mente Y alumbre mi mente Y alumbre mi mente Tu luz celestial Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Llorando te llame Tu mano derrame Feliz bendición Delicioso Raudal cristalino Que hay en el camino Rendido de ser El ardor De mi pecho Mitiga Que horrible fatiga Que horrible fatiga No acose otra vez El ardor De mi pecho Mitiga Que horrible fatiga Que horrible fatiga No acose otra vez Dios y Señor nuestro Incloramos tu gracia De bendición y sanación Por intercesión De San Martín De tu luz Hoy en su día Para que a todos Nuestros hermanos Enfermos Les den la salud Corporal y espiritual Y especialmente A tu hija Maura Portillo Carvajal Que manda ofrecer Esta sagrada Eucaristía Por su salud Por su bienestar Y por su nieta Yaki Omodo A quien tú le estás Regalando Señor Un año más de vida Te pido Padre Que le bendigas Que le acompañes Que le protejas Que la libre de todo Mal y peligro La conserve Por donde quiera Que ella vaya Y camine Para que vaya Creciendo En la fe Y en el amor A Cristo Como su madre Y su abuela Que le han enseñado Los valores De fe cristiana Te pido Padre Que día tras día Tú la vayas Guiando Y le vayas Conservando Para tu santo Servicio Hoy, mañana Y siempre Y a todos Los demás Hermanos y hermanas Que le están Regalando Un año más de vida También bendícelos Y protégelos Por Cristo En tu santo Nombre Señor Encomendamos A estos hijos Tuyos Y especialmente A esta hija tuya Y aquí Como tu Y te pido Padre Que a todos Los que hemos Participado En esta Sagrada Eucaristía Presencial Nos bendiga Si nos acompañes En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Buen día Para todos Un abrazo Grande Bendiciones Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo